El Ilyushin Il-4 fue un bombardero medio soviético de la Segunda Guerra Mundial. En 1938 se desarrolló una versión del Ilyushin de V3 con una célula totalmente nueva, de fácil montaje. Su aspecto cambió radicalmente. El morro resultó más estrecho y aerodinámico y con una amplia superficie acristalada, y la torreta de proa del de V3 fue sustituida por un montaje orientable. Las evaluaciones oficiales culminaron con éxito en junio de 1939 y a finales de ese mismo año el aparato ya estaba listo para su producción en serie. La nueva versión fue conocida como el Ilyushin de V3F, que posteriormente fue redesignada Il-4 cuando empezó a ser entregada en gran número a los regimientos de bombardeo de la aviación de largo alcance, la ADD. Un pequeño número de estos aparatos tenían la misma torreta dorsal que el de V3, pero ésta fue pronto reemplazada por otra de un diseño más eficaz. Además el afuste anular artillado ventral fue sustituido a su vez por un equipo semirretráctil más complejo. La producción en gran escala del Il-4 continuó hasta 1944, totalizándose 5.256 aparatos. El motor original M87A fue sustituido en 1942 por un M88B coma más potente, con sobrecompresor de dos tiempos. La mayor parte de los aparatos construidos ese año tenían los largueros alares de madera debido a la escasez de aleaciones ligeras, aunque las piezas metálicas fueron reintroducidas en los últimos aparatos de serie. En 1943 comenzaron los trabajos de desarrollo del Il-6, un bombardero avanzado equipado con cabina presurizada para la tripulación, capaz por tanto de operaciones a gran altitud, considerable aflechamiento en los bordes de ataque alares y propulsado por dos motores diésel Charomsky ACH-30B de 1.500 caballos. No obstante, el proyecto fue abandonado antes de que el prototipo llegase a volar. Aunque el Il-4 era únicamente un bombardero medio, su autonomía le permitía ser utilizado en misiones de bombardeo estratégico. El BBS no estaba demasiado interesado en este rol, pero el Il-4 fue utilizado en varios ataques altamente publicitados contra Berlín. C. Cedilla, la mayoría de sus misiones de bombardeo fueron incursiones de carácter táctico, inmediatamente detrás de las líneas alemanas, lo que permitía utilizar su máxima carga bélica, en la que añadía otros 1.500 kilos de bombas bajo las alas en adición de los 1.000 kilos de la bahía interna. También fue ampliamente empleado por los regimientos de torpedeo y minado destacados en el Mar Báltico y el Negro y asignados a las flotas del norte. Cuando efectuaban misiones de torpedeo, los Il-4 podían ser armados con un torpedo 45-36 AN, baja cota, de 940 kilos, o un 45-36 AVE, alta cota. También podía transportar un depósito suplementario de combustible, sujeto bajo la sección trasera del fuselaje. Finlandia compró cuatro aviones capturados de B-3F, por los alemanes a los que se dio los identificadores de F-22 a de F-25. Partieron desde Bryansk, Rusia a Finlandia, uno de los aparatos, el de F-22, fue destruido en ruta y terminó por estrellarse cerca del aeródromo de Siesthyskaya. Estos tres aparatos volaron con la 48 Escuadrilla durante 1943, con la 46 durante 1944, de F-23 y de F-24, y el de F-23 con la 45 Escuadrilla por un corto periodo en 1945, hasta que los restos de los aviones fueron puestos en depósito el 23 de febrero de 1945. Los I-4 eran unos aparatos robustos y eficaces, y un acierto número de ellos fueron utilizados después de la guerra en numerosas tareas de apoyo, durante el tiempo suficiente para que la OTAN llegase a aplicarle el nombre codificado de Bo. Las características principales son, tripulación, 4, piloto, navegador, artillero-operador de comunicaciones, artillero de cola, longitud, 14,8 metros, envergadura, 21,4 metros, altura, 4,1 metros, superficie alar, 66,7 metros cuadrados, peso vacío, 5,800 kilos, peso máximo al despegue, 11,300 kilos, planta motriz, dos motores Tumansky M88B, radiales de 14 cilindros en doble estrella, potencia, 820 kW, 1,131 HP, 1,115 caballos cada uno, velocidad máxima operativa, 430 kilómetros por hora, 6,700 metros, alcance, 3,800 kilómetros, techo de vuelo, 9,700 metros, armamento, 3 ametralladoras, 2 ametralladoras escas de 7,62 milímetros, una ametralladora Berezin V de 12,7 milímetros, puntos de anclaje, varios con una capacidad de 1,000 kilos en bodega interna o 2,500 kilos en total bodega interna y anclajes externos para cargar una combinación de bombas o minas, otros, en lugar de las bombas, un torpedo 45-36A no 45-36A B de 940 kilos.